Buenas tardes, buenas tardes, maestro, cómo está usted, cómo le va, buenas tardes, buenas tardes a todos, feliz día de San Valentín, felicidades a todos los amigos, a todas las amistades, a todos los grandes amores, feliz San Valentín, hola amores, hola corazón, ¿cómo tú estás? Dime de ti, ay yo bien amor, ¿cómo te ha ido hoy? Ay feliz, tranquila, sutil, ¿qué has recibido? Aparte de las marcas, tranquilo, pero ¿por qué? Pero es una pregunta, aparte de las marcas que te han halagado con algunos obsequios, algunos regalos, pero ¿qué has recibido hoy? Muchos besos, muchos abrazos de las amistades, de la familia, de verdad que qué placer, qué honor. Ya, ok, y no has recibido más nada. Es que te gusta mucho saber, tú no tienes que estar sabiendo. Pero es a mí, a tu hermano, por favor. No, a ti a tu hermano al aire, a ti a tu hermano al aire. Ay señores, arrancamos felicitándonos todos, felicidades, feliz San Valentín, eh Mr. Ricardo, felicidades también, felicidades a todos ustedes, el maestro a Mauri Saibar, felicidades, el maestro ejemplo del amor eterno. Ay María Santís, qué cosa maestro, eso hay que mandarlo a poner ahí, eso hay que mandarlo a poner ahí, sí, porque ahora yo quisiera como preguntarle a usted cuáles son los trucos de todos esos años, pero vámonos con, vámonos con el público, el público y vamos a, vamos a hacer una especie como del corazón de la Churchill. ¿Te acuerdas del corazón de la Churchill? No. ¿Y qué? Yo no sé, yo no sé qué es eso. Aquí había una valla en la Churchill con 27, donde está una famosa empresa ahí. Ajá. Entonces ahí había un solar y había una valla enorme en forma de corazón, entonces todo el que quería le ponía un mensaje a alguien ahí. Ay qué lindo. O sea, tú amanecí, tú llamabas y al otro día amanecía, Rancelis de Jesús, quiero decirte. Que te amo. Que te amo, tal cosa. Fular, porque era así, era calentón, no había Instagram en nada de eso. Ya tú sabes lo que salía en ese corazón de la Churchill con 27, era el país entero que lo veía, era un, el verdadero calentón. Toda una dinámica. El verdadero calentón. Así que vámonos ahora, vamos a hacer una especie como del corazón de la Churchill. O sea, tú llamas y te confiesas y tú le dedicas el día a quien tú quieras. A quien tú quieras, tú le dediques el día de hoy. Maestro, búsqueme ahí, te voy a enamorar de, de Techi, una cosita así, enamoradita. De eso que a usted le gusta. Exacto. Me imagino que ya al maestro lo saludaron, lo felicitaron aquí, todo eso, al maestro Juan Luis que rompió. Pero mientras tanto, vámonos con eso, vámonos con el corazón de la Churchill, vámonos a confesar, a mandarle las felicitaciones a quien tú quieras. Tú llamas al 540-1065-809-540-1065 y tú dices, ¿a quién tú le quieres dedicar el día de hoy? ¿Con quién tú quieres celebrar? Lo que tú quieras, tú llamas aquí, dices lo que tú quieras. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Dígamelo, mi hermano. Viejo, yo lo que quiero pedir es perdón a mi ex. ¿Por qué? Está bien, eso está bien, mi hermano. Hoy es el día de la mora. Sí, viejo, pero que ya hacen más de cuatro años no me han perdonado. Yo fui una vez que llamé allá, que yo me separé de mi novia y me casé con la hermana hace un tiempo. Entonces esa familia no me ha perdonado y todas estas fechas familiares todavía no me han acertado y su hermano escuche el programa. Y yo quiero que, por favor, me perdonen. Bárbaro, espérate, mi amor, espérate, porque tú estás en lo tuyo en extremo. O sea, ya el caso tuyo hay que manejarlo con abogado y psiquiatra aquí. O sea, yo no puedo pedirle a una familia. Mi amor, pero yo no puedo pedirle a una familia entera que te perdones y tú te casaste con la hermana. Y siguen casados ustedes. ¡Ay, mi madre! Y ustedes siguen casados. Claro, viejo. Y a ella la perdonaron. ¿A ella la perdonaron? No, tampoco. Tampoco. O sea, ustedes se apartaron del mundo por su amor. No, no. La mamá y el papá nos perdonaron y lo entendieron porque yo era novio de la otra muchacha. Y después nos dejamos y me casé con la cuñada. Ok, ok. Pero eso... Mira, pero no es por nada, mi amor. Yo sé que es ella del amor y de la amistad. No lo juzguen. Pero hermano, mire, qué cojones te tienes. Muchacha. No, discúlpame, papi. De verdad, discúlpame. ¿Qué pantalones, no? ¿Pero qué pantalones, bebé? ¿Y si no lo enamoramos? More, ¿usted se ha enamorado? Lo que pasa es que usted no se enamora. Ya, ya, ya. Usted no tiene corazón. Ya, perdón. No te vamos a cuestionar. No te vamos a cuestionar. Pero lo vamos a hacer un día que tengamos abogados, psiquiatras, porque está como extremo eso. Pero te quiero. Felicidades. Aló, buenas tardes. Diáñica, yo trato de salirme, pero tú, bebé, ¿cómo es que no te quieres? Yo trato de hermano. Mi hermano, ¿qué es lo que hay? Dígamelo todo. Bien, gracias a Dios. Desde Jarabacoa. Ey, desde Jarabacoa. Dime, a ver. Cuéntamelo todo. Escuchándolo siempre, 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 siempre. ¿A quién tú le quieres mandar tu felicitación? Felicitándolo. Mira, es una joven que yo conocí y no pude declararle mi amor. Cuando recién me mandaron a trabajar para Iliapiña. Ella es de Villajara, Guadeneiva. Ajá. Pero eso hace 30 años, mani. Anda, el día. No, pero deja eso así ya. Deja eso así. No, no, no. Es para que sepa que en Jarabacoa hay un corazón que todavía late por ella. Pero no, pues, 30 años después. ¿Tú no has tenido vida? ¿30 años después? ¿30 años después? Tranquilo, por favor, entiéndame, manéjemelo, por favor. Nosotros estamos esta tarde para entender los oyentes. No, 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 espérate, ñongo. Porque tú no estabas aquí, tú no sabes qué acaba de... La primera llamada que entró fue un tipo pidiendo perdón a la familia porque él se casó con la que era su cuñado. Gracias. Ah, pero que así es que vamos a arrancar. Van por oro, van por oro. Tú ves que yo te pregúntale al amor y yo arranco muy dulce. No, pues tú vienes suave. Explicándolo que era el corazón. ¿Te acuerdas del corazón de la chucha? Claro. Que era de Juan Lamour. De Juan Lamour, claro. Que la gente ya... Digo, vamos a hacer una especie del corazón de la chucha hoy. Correcto. Que la gente llame, deje su mensaje a quien quiera de amor. La primera llamada fue esa, ño. Para romper el hielo. Para romper el hielo. Aló, buenas tardes. Irwinñongo, amores. Dime, hermano, ¿qué es lo que es? Pero yo no sabía que el diablo era dominicano. ¿Cómo así? No me digas eso. No, 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 no cuestionemos. Vámonos en amor, vámonos en amor. Exactamente. Vámonos en amor. ¿A quién va? No, yo quiero dedicarle este día a los tigres, porque ya todo el mundo está en amor. Pero y los tigres, nadie piensa en los tigres, que tú te quedas, ellos van a remolcarte, van a yumpiarte el carro. Sí, porque hoy es el día de la amistad. Tú le puedes... El amor en general, el amor no solamente viene de un novio o una esposa. El amor no tiene que ser a la pareja, el amor puede ser... Tú le puedes llamar, dedicarle el día a un hermano, a un primo, a un amigo, a una amiga, a lo que sea. Claro, claro. Nuestra gente de DLS mandó, pero una picadera sabrosa. Eh, yo la vi, pero una cosa sabrosa. ¿Y qué es lo que es? El verdadero detalle. Vamos, vamos a hacer... Amario, un viejo, un viejo ocurrió. Arrancando. Un viejo ocurrió para... Por diez minutos de programa, ¿no? Tienen a mami y a papi locos. Tú sabes que mami y papi no entienden eso. Y me dicen, ¿y por qué fue? ¿Y qué pasó? Que de repente como que se fueron. Digo, a comer, que se van. Se van para la cocina y ponen algo grabado para irse a comer. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aló. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano, dígamelo todo. Un saludo muy afectuoso. Mi esposa de veinticinco años está casado. Qué lindo. Cristina Castro Araujo de Peña. ¡Eso! ¡Qué lindo! Veinticinco años de casado. Muy bien. Desde Higüey, Rubén Peña, le manda ese saludo. Rubén. Pero desahógese, dígale, dígale. Porque ese amor después de veinticinco años, ¿cuál es la especialidad de ella? Ella es médico pediatra, yo soy ingeniero. No, no, la especialidad de vida. Las profesiones. Pero la especialidad de... De ella en su corazón, no como oficio. Oye, 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 oye. Eso es un sitial que no hay forma de cómo quitarlo. Eso cada día crece más. Oye. Ay, pero un amor. Dios mío, pero qué belleza. Qué lindo. Amor, amor, amor de verdad. Amén. ¿Y usted le corresponde? Claro, claro que sí. Siempre. Y le ha sido fiel durante los veinticinco años. Eso no era la pregunta. Oye, pero tú eres palomó, loco. Para saber. Oye, oye, deja tu pregunta. Mi amor, es para saber si se puede. Pero no me cague, papi, que me está cagueando. Es para que ponga un ejemplo aquí. Tú puedes ser ejemplo para todos. Ah, bueno. ¿Le has sido fiel durante los veinticinco años? Fiel cien por ciento. Correcto. Cien por ciento. Y todavía, todavía, todavía le hago regalos de flores. Qué lindo. Qué belleza. Qué lindo, Dios mío. Qué bonito ejemplo, ¿no? A mí se me olvidó. Yo debería mandar un arreglo de flores ahora para casa. Ah, porque está a tiempo. Porque se me borró, ¿verdad? Verdad, yo vi una foto muy bonita tuya ahí. Ah, sí, sí, claro, ¿no? Porque ahí hay amor, pero se me olvidan las flores. Aló, buenas tardes. Pero no. Dígamelo, profesor. La primera llamada fue un abuso. Sí, tuvo fuerte, porque nos quedamos todos bajitos después de eso. Eso, no, oiga, profesor. Eso no es que un psicólogo. Ese que lleva a la policía. Es un abusador. Así es como una querella que hay que ponerle, ¿verdad? Porque no es que no lo... Óyeme, no es que no pase. Porque pasa de todo, y sobre todo en el amor. Pero no lo cuentes, no llames con ese orgullo, ¿verdad? No, manín, no, manín. Quédate callado, que en el vecindario no lo sepa. Te pasa de todo. Porque cómo te la ha callado, y cómo te casas también con eso. Un abuso. Coño, profesor. Mira, mi héroe, tú esos años y él, está 100%. Ese, no, 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 no. ¿A quién va tu mensaje? Para la esposa mía, profesor. Pero dilo con impulso, te caíste ahí cuando le fuiste a mandar el mensaje. Como que lo bajaste un poquito. Díselo con el mismo ímpetu. Para mi esposa, mi bella y amada esposa. ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Para mi rubia, 17. Yáñez, qué lindo. ¿Y cómo se llama ella? El profesor Jenny, Jenny. Jenny, ¿y tú esos 17 años te has mantenido fiel, firme? Ese no es el tema de esta clase. Señores, pero... ¿Y qué? ¿No va a haber más ejemplos que yo y que el señor de los 25 años? Irmin, 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 no, no. Es que tú... Los únicos ejemplos somos nosotros ahora. No te piensas bien, pero después como que mete la pata. Pero no soy yo. Tú no viste cómo son los tigres. Ve que no soy yo. ¿Para dónde vas, Ñongo? Tengo... Ah, ok. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. A mí me gusta que llamen las mujeres. Dime, hermano, ¿qué es lo que? Oye, está bien, las mujeres llaman ahorita, pero oye, el que llamó un primero es un hernano. Yo tuve amores con tres hermanas. No, no, pero no, no, espérate. Que hoy es el día de San Valentín, muchachos. No podemos arrancar así. ¿Y qué es lo que yo traigo? El vino como con maldad. Señor, pero yo trato de salirme del tema y ustedes no me dejan. Estamos en amor sano, amor sano. No me hablen de amor ilegal hoy. Vamos a hablar de amor sano, por favor. Permítanmelo. Yo sé que es difícil conmigo porque tengo una vida entera apoyándole toda su vagabundería, pero por lo menos por un día déjenme pasar. Un día déjenme pasar como ejemplo, por favor. Hola, llamo una mujer. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué tipo? Ahí, tú ves. Ahora sí, baja el radio, mi amor, para que no se vaya a caer esa llamada. No, 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 no. Dale. Feliz día para todos ustedes que habían cabido. Feliz día, mi amor, felicidades para ti. Feliz día, mana, para ustedes también. Gracias, amores. Y me dedico el día de hoy a mi pareja actual. Ay, qué rico. Que sepa que mi luz de mis días, que amanezco pensando en él, que me acuerdo pensando en él, y que nunca piense que no es suficiente para mí, que él es total y suficiente en todos los aspectos de mi vida. Uy, qué lindo. Tú puedes, por casualidad, tú puedes decir el nombre de él o prefieres mantenerlo anónimo. Anónimo. El doctor Burgos. ¿Qué? Doctor Burgos. Doctor Burgos. Para el doctor Burgos, que recuerde que su, ¿cómo él te dice? ¿Cómo él te dice? Mami. Mami. Doctor Burgos, recuerde que su mami, desde que se levanta es pensando en usted. Ay, pero qué rico su mami. Su mami se acuesta pensando en usted. Nunca piense que usted no es suficiente para ella. Que esa mami suya lo ama. Mami, tú le dices entonces, y tú le dices papi a él, entonces, ¿verdad, ma? Mi doctor. Ay, tu doc. Pero doctor Burgos, ¿qué? Porque yo quiero saber. No, pero déjalo hasta ahí, ¿no? No lo divulgue. Bye, mi amor, gracias. Ay, pero le necesita como picarones. Dime, mi amor. Dime, mi amor. Para eso. Dime. No es el debo, pero realmente a veces los hombres, en esta sociedad, cuando no tienen una capacidad económica por encima de las mujeres, entienden que no son suficientes. Ah. Y tenemos que ir juntando eso, porque realmente una mujer segura de sí, profesional, y que ganamos dinero, lo ganamos buscando es otra cosa. Ah, ya, o sea, es el problema tuyo con el doc, que entonces tú te ganas un billete por encima del doc, y el doc a veces se siente inseguro. Sí, pero que no, no. Yo no lo buscan lo dejo. Doctor, tú me ves eso. Claro que no. Ella se gana lo de los dos, doctor. Claro que sí. Ella es lo que está feliz con su amor y su compañía, doctor. Por supuesto. Desde que se levanta, con usted se acuesta, con usted se levanta. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo se sienten? Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Qué, lo qué? Felicísimas. Qué bueno, mi amor. Felicidades a todos. Así es que me gusta, pila, pila, pila. ¿A quién tú le quieres dedicar tu San Valentín de hoy? A mi esposo. Qué rico. ¿Cómo se llama? Alcides Rosario. Alcides Rosario. ¿Cuánto tiempo tienen de casado? De casado, 22. ¿Qué? ¿Y tú llamas con esa pila todavía por tipo un monstruo? Lo tengo al lado. ¿Qué? Ay. Está bien. No relajes, pero ¿y tú tienes esa pila después de 22 años de casado? ¿Y cuántos de amores duraron? Y contando, cinco. 27 años tienen juntos. ¿Y tú te llamas? ¿Y tú tienes la misma energía del primer día? Para que sepa, yo un chimbazo. ¿Y qué es lo que hace ese tipo? Está querido el tipo. Él es bueno. Él es fuerte. No, no. Eso no se logra con ser bueno nada más, ¿no? Se corta bien el tipo. Él es bueno. En todo lo que hace es bueno. Ah, ahora tú me estás hablando, pero no es porque sea una gente que sea, que él es noble. No, pero con nobleza no, con nobleza no se dura 27 años. No, pómelo ahí, pómelo ahí, pómelo ahí, por favor, pómelo al CIDE ahí. Sí, ¿cómo tú estás? Buenas tardes para todos. Al CIDE, ¿cómo tú estás, mi hermano? Al CIDE, duro. Aquí, aquí, con este peso encima. Al CIDE, ¿cómo tú mantienes a esa mujer con el sobrío después de 27 años juntos? ¿Cómo tú? Dime, por favor, tres trucos para mí, para Ñonguito, que estamos aquí, y para la more, para cuando se case. Sí, la more no es así. Ok, ok. Vamos primero, ser gordo. Ser gordo. Hacerse el sordo. Gordo. Sordo, sordo, sordo. Ah, sordo, yo entendí. Hacerse el sordo, está bien. Segunda. Mudo. Mudo, no habla, no responde. Lo que ella dice, eso es. Totalmente. Y hacer más loco. Y hacerse loco. No, no, pues tú lo que eres un preso de confianza. Tú es la victoria. Tú es la victoria en tu casa. Tú lo que eres un preso de confianza, eh. Él además sale a trabajar y para su casa otra vez. Ay, señor. Así cualquiera dura 30 años. Claro, haciéndose el sordo y el mudo. Y haciéndose el loco. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, mi hermano, ¿qué es lo que hay? Muy buenas tardes. Pero es que, Marín, ¿todo bien? Todo bajo control, gracias a Dios. Dígamelo todo. Qué bueno, qué bueno. No, hombre, el día de hoy iba con mi esposa. Qué bueno. ¿Cómo se llama su esposa? Nelly Alvarado. Pero te siento muy contento enviándole ese saludo. No, mi amor, yo lo siento como de ganado, corazón. Tú estás como feliz mandando ese saludo hoy. Ya, ajá. Tú sabes. Mi amor, mándelo con entusiasmo, con amor. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Una felicitaciones para mi esposa, Nelly Alvarado. Bueno, ¿y cuánto tiempo él tiene? Voy conduciendo aquí, Marín, en la 6 de noviembre. Mira, ¿y cuánto tiempo tienen ustedes de casado? No, hombre, casi nada, muchachos. 27 añitos, vamos a cumplir. Ya, 27 añitos. Pero mira la diferencia, porque el otro llamó con 27 y están a mil. ¿Tú estás cansadito? Él se le siente cansado. No, papá, es que voy manejando, papá. Estoy jodón de la gripe, estoy ronco. Ah, ya entendemos, ya entendemos. Pues mándale un saludo a Nelly Alvarado de nuevo. Un saludo para mi querida esposa, Nelly Alvarado. Vamos por aquí manejando. Que va para allá, ok. Vengo rodando de Barahona. Bomba, bomba. Un abrazo a mi gente de Barahona. Buen viaje, que llegue bien, manito. Yo lo vi como bajito. Yo lo vi como bajito. Yo lo vi bajito también. Yo no lo vi como tan contento. Como falta estar, sí. Yo no lo vi entusiasmado. Como el otro que llamó a mil. No, porque tú sabes que no todo el mundo tiene el mismo entusiasmo. Él tiene 27, pero bajito ya. Señores, mira, porque casarse no es nada. Es mantenerse. El mantenerse lo duro, mi hermanito. Vivo. Y que esa llama se mantenga incendida. Yo te veo a ti, a tu mujer, y parece novio. Sí, todavía nosotros mantenemos la llama incendida. No, pero todavía no, porque tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que se apaga a veces un poquito. Chionguito. Pero es que baja un chingo. Ustedes soplan y vuelve otra vez. No, pero no siempre se mantiene. Pero ¿y por qué tú dices que se va? No, no, yo para joder. Porque eso es normal a veces, que hay un día como que uno amanece. Como que quiere irse. Con lo que hable cruzado. Sí, como que quiere irse para Japón y dura dos días para allá. Pero vuelve y se enciende. Sí, claro. Porque yo voy a Ñonguito siempre como ir para novio. Activo los fines de semana con los niños. Ya vamos a la playa. Ya vamos a la discoteca. Vamos a un cumpleaños. Pero ustedes sacan su tiempo para ustedes. Claro, por supuesto, siempre. Dejan a los niños. Y la mujer de Ñonguito es glamurosa. Una mujer fina, intacta, corazón. Claro, pero ven acá. Ella no se deja caer, mi amor. Todo el tiempo, todo el tiempo arriba de la bola. Sí. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, manín? Bien, mi hermano. Dígamelo todo. ¿Qué es lo que hay? Dios, Ñongo. Mío. Hermano. Ya, pero la more está buena, señores. Sí, se ve bien. La more está intacta. Se ve bien. Aprovechando, aprovechando. Gracias, corazón. Oye, aprovechando. Lo que te ha pasado. Aprovechando. Aprovechando, déjame mandar un saludo a mi esposa, a Yonilda Pimentel. Yonilda Pimentel. Sí. Tenemos cuatro años. Dile en el aire, dile en el aire, mami, te amo. Mami, te amo. Amén. Amén. Pero esos cuatro años son 30 de los que han mencionado los otros. Uy, va. Porque intensa ella. Oh, pero ven acá. O tú. Intensa. En los cuatro años, tres muchachos. Eso es increíble. Ah, no, pero eso ha sido casi tóxico. Tres muchachos en cuatro años, intensos y de todo. No puede eso. Ustedes han vivido como el que ha durado 20 años ya juntos. Eso es lo que te digo. ¿Y cuántas veces se han mudado? No, no, no. No estamos viviendo en el mismo sitio todo el tiempo, tranquilos. Ah, no. Por lo menos ahí han sido estables. Vamos bien. Si no, no, estamos estables. Y pelea mucho, pelea mucho. Bueno, ella vive siempre en peleas. Acelerar, mi madre. Acelerar siempre. Acelerar siempre. Pero así es que a ti te gusta tu loca. Sí, es verdad. Digo, tú a tu mujer. Pero yo la amo. Es que no podemos ser iguales. Claro. Pero que nosotros, nosotros ya yo, el viejo hombre, ¿verdad? Ya, por ejemplo, hay muchísimas cosas que cambian. Por ejemplo, date cuenta, Irwin, que ahora mismo tú no le puedes llegar. Hoy son, estos son días que tú no puedes llegar con regalo a la casa. Hoy, ¿cómo? ¿Cómo así? Pero yo, a propósito. Boquepiano anda con unos zapatos míos ahí. Ay, Boquepiano, por favor. Ay, ay, en la mano de Boquepiano están unos zapatos. Pero hace muchos años. Ah, no, pues yo olvidaste de eso. Es que yo le dije, guárdame eso ahí. Ahí mamá, sí. ¿Cómo me regalan un par de zapatos un 14 de febrero? No, así no. Boquepiano, guárdame eso en tu carro. Y dámelo en dos meses. Yo lo voy a chequear los pies cuando lo vea. Yo creo que él lo tiene puesto todavía. Aló, buenas tardes. Ay, mi madre. Buenas tardes. Hola, mi querida. ¿Cómo estás? Óyame lo que le voy a decir. Esa pregunta tóxica que hiciste, Manín, no va. A los hombres nos le preguntan cuántas veces fueron infieles. Y la otra, More, no me haga eso. No me desafine de esta manera. Hay palabras mejores para tú decir que el tipo se le pusieron los calzones duros. Pero no me busques. Tú, tú, tú hablas muy chulo. Y, y, y te sigo bastante para que me... Gracias. Gracias, mi querido. No va tuyo tampoco. Tampoco va a dar. El día del amor y la amistad. Tú no vas a llamar para tuyo. Va a dar a la tarde con un salmón. No, fue algo que salió natural, corazón, lo siento. Sí, 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 tú no puedes llamar para tuyo. Me sorprendió, fue, me sorprendí. Llama para tuyo y a otro lado. Lo siento, corazón. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bendición de buenas tardes, equipo. ¿Qué tal? Bendición, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bendición, empoderada y victoria. Amén, amén. Aleluya, señora, aleluya. ¿A quién, mami, tus dedicaciones de hoy cuentan? Eh, sin dedicatoria, o sea, ¿cuándo es dedicatoria? En anónimo, en anónimo. En anónimo, al licenciado, él sabe quién es. Ay, al licenciado. ¿Al licenciado? Sí. ¿Y se van a juntar hoy? Eh, no. ¿No pueden juntarse hoy? No. No, está bien, está bien. Tiene la temporada alta. No, no, está bien, está bien, está bien. Ya entendí. Eso así no lo muero. Pero dile algo especial, dile algo especial al licenciado. Bueno, que a pesar de los años, sigue siendo él. Ay. Claro. Y que, ¿por qué? Y aunque él no sea tuyo, tú eres de él. Eh, sí, hasta ahora que yo sepa, aunque sea compartido, digo yo. Ok, ok. Ay, pero cuéntame, carajo. Porque amor, no que te conocimiento, amor, y ir. Claro, mi amor, acuérdate que yo he hecho un par de cursitos de psicología y ya yo me di cuenta cuál es tu problema en tu relación. No, pero está bien. Que no es un problema, no es un problema, es un asunto de timing. No llegaron en el timing que era. Pero no es que es un problema tampoco. Treinta. Treinta. Entre dos meses. No, no, dentro de dos meses cumplen treinta años. Si Dios quiere. Pero, perdón, pero treinta años. Seis hijos. ¿Cuántos hijos? Seis. Que hay, corazón. Pero no tan legales ustedes. Claro. Ah, ese es tu esposo. Sí. Y entonces, porque tú dices compartido, el tipo es terrible. Ajá, porque ustedes saben que ustedes cogen su... No, ustedes no, ustedes no. Ustedes no. No hay casillas. Eso serás Álvaro, mena. No, Álvaro, mena. No, Álvaro, Álvaro... Ah, sí, sí, verdad, verdad. El viejo hombre, el viejo hombre. El viejo hombre está recogido ya. El viejo hombre. Eso es lo que pasa, que el viejo hombre ya se recogió, pero entonces ahora que yo estoy en pinta, en caché, con todo, como una gallina vieja. Ah, porque el tuyo era terrible y ahora se recogió. Sí, se recogió, di que se recogió, que uquea, pero tú sabes que para uno, di que... Le gusta su tipo, no, usted lo sabe. Dije que conocido por un... ¿Y tú también? Sí. Estoy loca por ir allá, para que vean. 50 y contando, 50 y más. Ah, no, pero ya está bien. 50 tenemos todito aquí, no te molestes. Sí, aquí por 50 no nos quedamos. No, pero yo no. Aquí la única que no cruza, que no te acerque a los 50 es el amor, ¿eh? El amor a una niña. Álvaro está lejos, pero en cuerpo... Pero en cuerpo y alma. En cuerpo y alma, él es el más viejo que Ñonguito y que yo. Álvaro en cuerpo y alma, el más viejo que yo y que Ñonguito. El más joven del grupo es Hochi. Ah, ese sí. En cuerpo y alma. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas. Dime, hermano. Buenas tardes. Después de 70 llamadas, me conocí. Aquí estamos, mi hermano, de eso se trata. Por tu mujer. Baby, baja el radio que no se escucha, corazón. Claro, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, dale. No, no, no se oye. Ay, no se oye. Ay, pero no le traques que él estaba llamando. Aló, buenas tardes. No te apures, yo lo voy a seguir cogiendo. Yo lo voy a seguir cogiendo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Dímelo. Buenas tardes. La vaina es que la mujer mía no va a oír este... Bueno, que lo oigan a su familia. Pero ¿y por qué no lo va a oír? No, baby, pero tú lo que haces es que coge el corte en YouTube. Ella tiene el parque de Iberoamericanos tirando ese lado de a fotos con la hija mía. Y que va a ir. Un viejo aburrido este hombre. Oye, ustedes, ustedes, digo, Manín. Dime. Tú. No me tuya. El viejo hombre, Álvaro. No me tuya, eh. Que hoy es el día del amor y la amistad. Habla bonito de nosotros. Son delante de mí. Cuando yo estaba... En las calles. En las calles. Unos cachorritos. ¿Cómo? ¿Ese nivel? Era terrible. Sí, por eso perdí mi primera... ¿Autopayola? Entonces, resulta que yo, ahora soy novidente, tengo dos años que perdí la vista, pero bueno. Pero todavía queda hombre. Ok. Porque la vista no me da el otro. Pero ya tengo que sentirme tranquilo. Sí, él también. Y ahora lo que él dijo, que la vista no le afecta a los otros, dijo él. Claro, y es verdad. No, porque es verdugo. La esposa mía, Marianela Jiménez. Marianela Jiménez. Somos del mismo apellido los dos. Tú eres Jiménez también. O sea, que los hijos de ustedes son Jiménez Jiménez. Jiménez Jiménez, los hijos míos. Las hijas mías son dos. Yo tengo cinco, pero dos con ella. Ay, con la primera esposa tiene tres. Tres. Ok. El mensaje, mi amor, cuente. A Marianela, que la amo. Ay. Oye usted. Con locura. Calga conmigo. No por la cuestión de la ceguera, sino yo soy un peleón, pero reconciliador. No, no, a ti se te nota que tú eres bravo con. Difícil, difícil, difícil. Sí, tú eres tipo enredado. Enredado, enredado. Yo soy el profesor. Mi madre. Universitario. ¿Y de escuela? Sí, de escuela. De muchequitos chiquitos hasta los manganzones para que vayan a trabajar. Peleaban cantidad esos profesores. Eran cuadrados. Pero, oye, una vez Jochi me entrevistó ahí cuando estaba en la otra emisora. Sí. Y Jochi ha abierto los teléfonos. Ya comenzaba los míos. Decía, eso es el diablo, pero enseña. Pero ya usted está tranquilo, profesor, ¿verdad? Yo, tranquilito, tranquilito. Ahora no me queda de otra, porque ya no es que ni que me enseñe a manejar el batón para que lo ande solo. Ya usted un precio de confianza. Pero mire, profesor, para usted ser un tipo enredado, mire qué forma tan chula de ver las cosas, ¿verdad? Mira cómo él relaja y se lo bufea. Claro, y tomó la vida con filosofía, tranquilo. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Estás con tu mujer ahí? ¿Qué me da un suto muy grande? Eso no va hoy, Amaury. Oye, pero Amaury es palomo, ¿viste? Mira, cada vez que yo oigo eso, me doy un suto. Yo me quiero tirar para los lados como que ando en el carro. Aló, buenas. Hola, mi amor. No relajes, maestro, por favor. Maestro, y el acentico que él le pone ahí, uy. Para que uno se calla. Qué rico. Aló, buenas tardes. Buenas, manín. Mi hermano, dime a ver, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que, manín? Tranqui. ¿Estás con tu mujer ahí? Ey, no. Ey, tranquilo, manín. ¿Qué es lo que? Dímelo todo, mano, ¿qué es lo que? Tranquilo, manín. Ey, viejo ñungo, ¿qué es lo que tú dices? Hermano mío, aquí chilen, tú sabes. Wow, more, wow, more. No te me desesperes. Cuente, corazón. No te me desesperes con el amor, eh. Tranqui, no, tú sabes. Amor es mía, con papeles. Igual, igual, amor. Oye lo que hay, manín. Ey, estoy abierto como un beta. Dale. ¿Cómo? Chacho, 37 años. El viejo hombre tiene 5, Quito. Espérate. Ya tú sabes. Ahora que estoy comenzando a vivir, manín. Espérate, tú tienes 37 años de edad. No. 37. Oye, oye, tengo llamando muchísimas veces al programa. Y la única vez que me voy a sentir orgulloso de dar mi nombre va a ser ahora. Yo siempre pregúntale al amor, que quizá me recuerda. El acostado soy yo. El acostado. ¿Y tu nombre es? Un día que hablé con Jorge, yo estaba acostado en la cama y me puse el acostado yo mismo. ¿Y tu nombre es? Lucas Santos. Lucas Santos. Yo va fuerte. Pero, Lucas, ¿cuál es tu orgullo? Mi orgullo que en este momento estoy yo diciendo, te dije que estoy abierto como un beca. Sí. Estoy diciendo mi nombre. Anteriormente no lo decía. Porque ahora yo soy un hombre feliz, estoy Quito. Pero no tienes un amor, por ahí. No, al revés, que nada más te pasa cosa. Ah, pero mándale palabras de amor, corazón. Sí, sí, sí. A mi querida, ey, señores, esta se merece un trono. ¿Cuánto tiempo ustedes tienen de casado? 37, te estoy diciendo. Ah, pero tú tienes 37 años de casado, pero tienes 5 portándote bien. 5 portándome bien. ¿Te dio que ahora que estoy Quito? No, 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 pero eso merece un aplauso, mi hermano. Pero usted es un monstruo, mi hermano. ¡Hazte la prueba! 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 Debió empezar antes, mi hermano, pero está bien, pero está bien. No lo vamos a juzgar. Esa cogió, esa cogió pela conmigo. Es verdad, tú daba mucha carpeta. Oye, muchacho, yo mismo me cojo miedo. ¿Pero por qué? Y ahora te está portando bien full, tú dejas tu celular arriba de la mesa. Yo tengo 5 años full de ella, de ella. Y hoy, en estos 5 años que estoy pasando, la vida más feliz del mundo. Así es, así es, mi hermano. Luca, 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 esa tranquilidad, eso no tiene madre, esa tranquilidad, eso no tiene precio. Oye, oye, manín, oye lo que hay. Lucía, esta gracia concesión, esa es la esposa mía. Esa es tu esposa. Ya, lo que yo me... La que cogió toda la pela del mundo. Qué duro era eso. Tú bañándote y ese celular sonando en el cuarto. Eso era de un infarto a cualquiera, Luca. Eso era un nervio. El susto más grande que tú te diste, Luca, ¿cuándo fue? Oye, no, Pau, Pau, no me atreves a decirlo. Ah, ok, 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 Luca, está bien. Déjalo ahí, corazón, porque es el día de la muerte. Hablamos, hablamos. Un abrazo, Luca, un abrazo. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante, manín. Dígame, mi hermano, qué es lo que hay. Día pasado, cuando estaba jugando el ISEI y las estrellas, yo llamé que quería que el ISEI perdiera, que iba para un viaje a Puerto Plata. ¿Te acuerdas, Ñonguito? Ñonguito, sí. Que yo me iba a hacer el enfermo si ganaba el ISEI. Claro, claro que sí. Ah, bueno. Día pasado, yo me di cuenta de que yo estoy en una etapa que yo mismo digo, wow, bro. Yo reconozco. A mí que damos un premio, pero hay que darle un premio también a la esposa. Ay. Manín, a mí se me quedó hace ya como tres meses el teléfono en mi casa. Ah, no. Salí a trabajar. Y no te asustes. Y volví a las seis, no, volví a las seis de la tarde. Y el teléfono se quedó en mi casa. ¿Pues tú estás tranquilo? Pero no, no tranquilo, no. Óyeme. Yo mismo, yo mismo, yo dije, hey. ¿Te sorprendiste? Yo necesito dame un premio a mí. Yo mismo me necesito dar un premio. No, no, pero somos pocos que podemos hacer eso. Ay, tú te incluyes, ¿verdad? De una vez te ponen adelante, te conviene. Somos pocos que podemos hacer eso. Nada más, Mauri, Ñonguito, Álvaro Mena y yo. Mira, Ñonguito. Ñonguito, tú no puedes, tú puedes dejar el celular en la casa. Claro. Emma, oye lo que vamos a hacer un día. Yo te voy a pasar a buscar a ti, Álvaro Mena. Y vamos a dejar los tres los celulares en la casa. Y vamos a volver al otro día. A ver, a ver quién está en la puerta esperándonos. Ay, Dios mío. ¿Cuál de las tres? Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenta llamadas después. Ay, pero ahí está, mi amor. Ahí estamos. Por fin, Dios mío. Qué bueno, mi amor. Mi mensaje va para Mestoso. Qué rico. Mi Rafa. Luis Rafa. Por lo que voy a decir, Rafa. Tenemos nueve años de casados. Qué lindo. Y teníamos ocho años de amores cuando nos casamos. Uy, qué lindo. Diecisiete años juntos, mi amor. Y esos diecisiete años, ¿han sido de felicidad plena todo el tiempo o han tenido su alta y sus bajas? Hemos tenido altas y bajas. Que diga que tiene diecisiete años, todo bien, están mintiendo. Y tú lo sabes. ¿Y cuántos hijos tienen? Dos. Dos, qué rico eso. Dos retoñitos. ¿Y se portan bien los dos? Ay, no. No, es la carpeta. Los niños, los niños son carpetosos. Los niños son... Ah, bueno, pero que... Pero nosotros somos buenos. Dos padres tranquilos, alguien tiene que tener la adrenalina en la casa. Entonces, ahí están los niños. Exactamente. Ya, como debe de ser, pues mándale otro beso a Luis Rafa. Un abrazo, un beso, amor. La vamos a pasar bien esta noche. Ay, qué rico. Con chacazo. Cenita, bien, como debe de ser. More, ¿tú quieres dar las gracias a las personas que te mandaron el regalito? No, no, déjalo ahí. Ok. Aló, buenas tardes. ¿Quién habla? Maestro. Aló, buenas tardes. A Maurita hoy. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Dígame, mi hermano, ¿qué es lo que hay? Tranquilo, Irving, tranquilo. Dígamelo todo, ¿para quién va tu Valentín? Bueno, mira, Irving. Le voy a pedir, por favor, que me regalen un minutito. Yo quiero hacer algo especial para mi esposa en el día de hoy. Pero venga. Ok, está bien. Oh, pero mi hermano, ese minuto es suyo. Gracias, Irving. Yo estoy casado con la mejor madre que pueda tener mis hijos y la mejor compañera que pueda tener un hombre en su vida. respetando a todos los demás desde mi experiencia con mi pareja. Qué lindo, qué lindo. Y un hombre puede llegar a amar una mujer viéndola lo madre que es. Irving, un hombre puede llegar a amar una mujer conociéndola y puede sentir el verdadero amor viendo cómo trata a los hijos de uno. Ay, pero Pedro Mir, corazón, es una chamba delante de ti, pero poeta. Pero qué lindo. Espérate, espérate, mora, que yo no he terminado. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué sucede, Irving? Yo tengo desde 2007 con mi esposa. Sí. Y quiero pedirle a través de este mensaje que le estoy grabando. Nosotros somos personas creyentes, personas de fe. Ah. Quiero pedirle que me permita casarme con ella por la iglesia. ¡Ah! ¡Hay una iglesia! No relajes. ¿Y dónde está ella? Sí, sí, sí. ¿Y dónde está ella? En casa. Ay, mora, pero vamos a llamarla. Pero vamos a llamarla. Vamos a llamarla. Y pídele matrimonio por aquí, por el programa. ¿Cómo es el nombre tuyo? Pablo Martínez. Pablo Martínez, la muralla. Sí, sí, sí. Espérate, Pablo, no cierre, lo van a coger de aquel lado, porque si yo lo cojo, te voy a coger todos los datos en el aire, porque yo no sé manejar esto, pero lo van a coger de aquel lado, no cierre, para que dé el teléfono de tu esposa. Exacto. Y después lo ponemos a los dos en el aire, y para que tú le digas lo que tú quieres, le pidas matrimonio por la iglesia en el aire, está bien. Se fue, ahí está Pablo, hablando con Ricardo. Ay, pero el mismo golpe, uniendo corazones. Uniendo corazones. Así mismo como hemos destruido matrimonios en muchos años, oye. No, pero ¿verdad, Ñongo? Porque que uno ha pasado. Ha pasado de todo aquí. Sí, aquí ha pasado de todo. Así como hemos destruido matrimonios, hoy estamos uniendo una pareja por la iglesia. Por la iglesia, sí. Señoras, hay que ser muy valiente. Hoy era que Álvaro tenía que venir. Hoy, ya hablo Álvaro Mena. Álvaro, Pablo, ¿está ahí? Estoy cumpleaños en la gemela del Caribe. Pablo, ¿está ahí? Sí, estoy aquí, manito. Ah, ok, estamos llamando a tu esposa. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Laura. Laura. Ella se llamaba Laura. Laura se fue. Ok, vamos a ver. No, no, yo no sé dónde está ahí. No, no, espérate. Vamos a ver si ella... Yo voy a hablar primero, oíste, Pablo. Sí, ojalá ahí te coja el teléfono, manito. Sí, no, no, porque yo le voy a decir... Laura, aguanta, no cierre, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos intentando. Señores, hay que ser valientes para que salga por la iglesia. Señores, es un paso. De por vida. Es un paso. Aló, Laura está ahí. Ay, está sonando. Está sonando. Como dice mi hija. No hable. No hable ahora, padre. Está viendo números raros ahí, seguro. No lo quiere coger. ¿Quién que está llamando? María Santísima. No está porque vamos a insistir, vamos a insistir. Nosotros tenemos que hacer esta gente. Este es el servicio. Aguanta ahí, aguanta ahí. Dale otra vez, dale otra vez. Vamos a hacer un segundo intento. Inténtalo otra vez ahí, Ricardo. Estamos llamando a Laura. Para que... Uy, qué canción más linda. Wow. El concierto de Aranjuez es ese, ¿no? Ay, qué fina ella. Soy la sombra de una pena. Esa. Ahí va de anilla, filco, por ahí, caminando. Haz que vaya de aquel lado. Ella no sabe que la cabina es de este lado. No, 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 no. Ella va a saludar. Tú sabes que lo de ella es el estrellato. El cocorón, lo de ella es el cocorón. Pero ve acá, Mauri, dime, Laura. ¿Todavía? Sí, están llamando a Laura. Están llamando tranquilos, ñonguita, pero ¿y qué? Yo me pongo nervioso. Están llamando a Laura. Me hablan de boda. Aquí hace su entrada, de anilla. Juana, wow, Diana Filpo, bárbara. Te vive tía de angelito. Me dolían los ojos de no verte. Ahí ya, ahí estás. Ay, pero angelicado. Ahí está Laura. Wow. Aguante. Vamos a ver, Pablo. No hable ahora, Pablo, espérate. Vamos a ver si lo coge, Pablo. Vamos a ver si lo coge, si contesta el teléfono. Pablo, pero oye lo que vamos a hacer, Pablo. Llámala tú y dile que lo vamos a llamar. Este es el teléfono. Ah, no. No, que ya no coge el teléfono. Pablo, oye, dale el teléfono tuyo a Ricardo. Llámala tú y dile que la vamos a llamar. En el transcurso de la tarde. Y entonces cuando tú tengas todo seteado, no le digas pa' qué. Exacto. No le digas pa' qué. Y cuando tengas todo seteado, entonces llamamos otra vez. Cógelo ahí, Ricardo. A Pablo que te dé su número para que hagamos el contacto con los dos. Esta tarde tenemos que unirse. Y ahorita hacemos, llámala y tú le dices que la vamos a llamar, pero no le digas pa' qué. Ya tú sabes, Pablo, felicidad, hermano. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. De valiente. Aló, buenas tardes. Vamos a ver si lo que es. Dígamelo a ver, ¿qué es lo que es? Lañongada. Allá, mi hermanazo. Allá. Lañongada. Oye lo que te voy a decir. Dime. Oye bien esto. ¿Dónde está? Son 13 años casados. 13 años de casados. Sí, pero ¿qué sucede? Que en los últimos dos meses hay un desierto. ¿Cómo así? Y yo en este día, ya sabes, le estoy hablando a ella, ya sabes. Mi amor, ese desierto hay que dejarlo ya porque estoy cansado de jugar dado solo. Ay, muchachos. Ay, pero no le enteras. No, pero el hotel, ¿cómo lo habla de jugar dado aquí? Ah. No, así es. Ay, Dios. Ya yo le llegué. Ay, pero qué tosco. Dianilla, pero bienvenida a tu programa. Te vi disfrazar de angelito en el mangú. Viste, porque eso es lo mío, ser un angelito. Dianilla, dime de ti. Todo bien. Y el tipo vino. ¿Cómo que el tipo? Pues yo soy Toño. Ya lo, Diana, pero tú no. Tú eres que no sabía, pues yo sabía. Yo sospeché, porque tú cada vez que en la pega, cada vez que tú hablas la pega. Yo sé todo. Pero yo no he querido decirle nada, me estaba hablando de trabajo y yo. Seguro. Porque tú sabes que lo de ella es la dinámica del trabajo. Sí, sí, claro. Y los niños, los bebeñones, los putillos. Pero tú eres más atrevido que yo. Y yo le marché de una vez y le dije, ¿qué es lo que hay? Y el tipo vino. ¿Está aquí? No. ¿Cuánto? 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 Pero pregúntale eso ahorita fuera del aire. Yo no me iba ni fuera del aire, un viejo fuera del aire. 305. Dios mío, señor. Mira la risa, mira la risa. Ay, ay, ay. Ya lo sabemos. Yo quiero ese número. Yo nada más tengo el 305, pero el otro número no me lo sé, ¿no? Pero tienes, ¿cuándo viene? Que no sabemos. Coge la llamada, protegeme el talento. El tipo viene el mes que viene, yo sé todo ya. Aló, buenas. Buenas tardes, qué hombre, gente. Aló, buenas tardes. Dime, mi hermano. Buenas tardes. Que lo que hay, mi hermano. Saludos, el elenco. Que lo que hay. Buenas tardes. Marín, yo tengo un Mercedes Benz de mujer. Ay. Un maquinón, corazón. Bueno, bueno. Eso no da problema para nada. Así es que se tienen. ¿Y cuánto tiempo ustedes tienen de casado? Tenemos ocho de noviazgo y cuatro casados. Dos gobiernos. Cuatro gobiernos. Tres gobiernos. Tres gobiernos, no, pero ya. Ese es el hombre. Si no da problema, porque buena, porque ya después de doce años ya se le fue la garantía. Hace tiempo. No, no hago la propuesta porque el pana se me fue alante. No, ya él se fue alante. Ya no te va a lucir. No, pero mantente ahí. Si tú te estás portando bien, no es necesario. Y te portas bien tú. Claro. Tú sabes que uno. No, yo sé, no. Yo no sé nada. No me gané ni me mareé. Yo no sé nada. En el mareo sabemos nosotros. Acuérdate que después que Marín comenzó el programa lo viernes, ya yo no puedo salir ni hacer nada, porque nosotros escuchamos el programa en la noche. Para eso fue que se hizo esto. Esa fue la idea. Para eso fue que se hizo, para que no salgan de su casa. Para controlar, para controlar. Para que se queden ahí bebiendo, clink, 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 en la casa. En su casa tranquila. En la misma casa tranquila ahí. Ya. Porque esto es un programa pro matrimonio. Señor, y esa bohemiada de los viernes. Pero me tienen loco, Marín. Sí, no, la gente está loca. Eso me encanta. Que ya yo estoy casi trayendo, yo estoy casi poniendo una grada ahí, para que vengan los viernes la gente. Pero hay que invitar a otra gente. A ya que linea para acá, ya que linea para acá, ya que linea, ya que linea para acá. Siempre es bueno. Invitado. ¿Quién quiere venir el viernes a la bohemiada? Y así. Y cogemos otra llamada. No, porque eso no es entrada. No, entrada a la bohemiada aquí. Pero podemos cobrar también, eso no está mal. Tampoco, es un privé. Porque acuérdate que vienen artistas diferentes. Es cierto. Cualquier día viene fulano de tal. O sea, ya yo tengo una alita heavy. Entonces dan una sorpresa, cualquier día dan una sorpresa. Hay gente que quiere venir. Y cuando tú vienes a ver, ese día podemos hacer una taquillada. ¿Qué le cobramos? Traiga algo. Exacto. Ya ese es un boleto de entrada. Traiga algo fuera. Diana, di, pero habla, Diana. ¿Qué te digo? Oye, Diana, está mal mentira. Ah, no, yo no, yo le dedico. Diana, te recordamos que hoy es el día del amor y la amistad. Es cierto. Y que todo estamos celebrando. Has confesado que has, baby. No, no, ella no está apretando tanto. No, yo no he apretado tanto. Tú tienes minutos. Ay, pero qué romántico el vino de Roma. Es que voy por una cosita después de aquí. Voy por una cenita. Coge llamada, Irving, Irving, Irving. Prétame tu WhatsApp. No. ¿A qué hora te sonó el WhatsApp hoy? Tempranito. ¿Cómo el vino? Tempranillo. Me encanta cuando la gente está en maldad, así como empezando, arrancando. La gota que es más bueno que hace. Aló, buenas tardes. Es rico eso. Dime, mi hermano. Oye, esa gota hay que celebrar por todos los arcos, oíste. Sí, no, no. Es más, vamos a aguantar esto ahora. En lo que hablamos con Pablo y con la mujer. Ya, vamos a coger dos más. Dos más. Dos más así de esos amores pesados. Full. Cogemos dos más y después le damos un chance para enredar a Pablo y casar a Pablo con la mujer. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Vamos a darle un chance. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas. Hola. Hola. Adelante. Buenas tardes, buenas, buenas. Adelante, hermano. Sí, lo escuchamos. Irving, dime a ver, mi hermano. ¿Qué es lo que es, mi hermano? ¿Qué es de ti? Estoy bien, estoy bien. Me acuerdo mucho de ti porque en Botán del Golpe me saqué de una batería. Y tú estabas aquí. Ey, mi hermano, para que tú veas, aquí estamos de nuevo. Mira. Está llovido. Dígamelo. Vamos a hablar de lo mío. Yo sabes que el ciclón George hizo mucho daño, ¿verdad? Sí, 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 sí. A mí me dio felicidad, muchachos. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo así? Explícame eso. Conocí a mi esposa, mi hermano. ¿En el ciclón George? En el ciclón George, yo creo que nos enredamos, ya tú sabes, con este frío y este frío. Tienes muchos años juntos. No, pero eso fue en el 98, hace 26 años, 25. Ya, ya tú sabes, Sandra, Mercedes, Rafael, tenemos dos preciosos hijos y ella tiene uno, o sea, que tenemos tres. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué palabra tiene este amor para dedicarle a su dama? ¿Qué? Que la adoro y espero que Dios nos dé vida, salud, para vivir toda la vida. ¡Bum! ¡Amén! ¡A seguir gozando! ¡Qué lindo, señores! ¡Así es que son los amores! ¡Qué nivel amores! ¡Así es que son los amores! ¡Pero con sabores! Gracias, gracias, hermano, que yo lo cuida todo. Amén, hermano, maestro. Cuando usted pueda, pase por aquí, porque ahora se nos ha complicado. Pase por aquí para que nos dé tres tips para durar, porque usted tiene como 30 años. ¿Verdad, mao, eh? De casado. Ese sí sabe. ¿34? ¿Cuatro años de casado tiene usted, maestro? No, ya déjela de Algisa, ya está bueno. ¡Oye! ¡Muchito! Usted se pasó con 10. La pena máxima de ese país son 30 años. Usted tiene 10 de más, salga de ahí. ¡Ay, ay! Y dije, déjela ya. Tú, como tú sabes que nosotros no nos queda vida para durar 40 años con nadie ya. Pero esa es mi hermana de Algisa, ya saben que estoy volviendo. No, pero yo sé. ¡Está ahí ya! ¡Ay! Nosotros no tenemos tiempo para durar 40 años con nadie ya. Señor, no digan eso. Mi hijo, yo tengo 53 años y voy a... No, pero... Ahora tengo 7 de casado. No, pero mamí, tu familia lo lleva porque tu papá tiene 80 años. ¡87! ¡Ah, pero claro! Sí, tú crees que yo llegué a la... Y tu papá y tú tienen la misma forma, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tu papá es un chismazo o dos? Ay, mamí, mamí. Sí, no, pero papi, es cuadradito. Es cuadradito. 90 años y con Isabel los... Isabel y tú lo duran porque ustedes están chilling ya los dos. Sí, pero ya yo le pedí un favor temprano a Isabel. Yo le dije que si yo paso de 80 años con muchos que me dejé hace un desastre, aunque sea... ¡Niño! ¡Isabel, Pablo! ¿Está ahí? ¡Pablo! Ay, mamá, sí. ¡Fuefa, dímelo! Ok, vamos a llamar... ¿Cómo es que se llama tu mujer? Claudia. Laura. Laura, Laura, Laura. ¿Ya tú le dijiste que la vamos a llamar? Yo le dije que tú eras pendiente del teléfono. Ok, ok. Pues espérate ahora, Juan. Ahora sí. ¡Ay! Señores, qué lindo. Después te queda hablando con Ricardo para que nos dé dirección, para mandarte un vinito, una cosa, todo eso. Una simple fantasía. Ahí está Laura, ahí está Laura. Estoy encantando la buruga. Y a Nani, qué felicidad. Vamos a ver, estamos esperando a Laura. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es el hombre? Tigre, tú con tu vaina. ¡Qué problema! Está nervioso. Tú no le dijiste a Laura que esté pendiente ese teléfono. ¡Ay, pero cotizada era Laura! ¿Y este aceite de Laura ahora? Este es el servicio. No, vamos a estar pendientes. Vamos a seguir intentando un poquito más tarde. Vamos a estar pendientes. Vámonos a una pausa, Pablo. Vamos a una pausita y vamos a estar pendientes de eso. No, que sigamos cogiendo llamadas, dice el maestro Amaury. Ah, seguimos, maestro. Seguimos, seguimos. Hasta las seis, hasta las seis, seguimos. Ah, que el maestro viene para acá. Espérate, que él no va a dar... ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, él nos va a dar los tres tips, el maestro. No cuento un viejo gole. Pero que te lo traigan aquí. Espérate. Hay que decir que cambiaron la cabina, está desesperada. Porque no traen nada ya. Ahí viene a quien llegó, el hombre de los cuarenta años. ¡Ay, mamá! Amaury. Maestro, cuente. Ese es llamado. Pregúnteme todo lo que te quieras. Vamos a hablar al paso con Amaury. Está abierto, porque el señor que controla aquí en Esio... Yo lo estoy escuchando perfectamente. Si no se oyerás una mala criatura... No, 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 no. Se está escuchando perfectamente. Irm, pregúntele al maestro Amaury. Por favor, al viejo Ñongo y a mí. ¡Ay, mamá! ¿Quién ha sido realmente, de los dos, el que merece el trofeo, la corona? La clave para usted. ¿Usted o Adalgisa? ¡Ay, coche! Si me quito una parte y se la doy a ella, lo haría con muchísimo placer. Con mucha dignidad. Y con mucha dignidad. Pero de verdad que Adalgisa es una mujer, una reina, hermano. Adalgisa no molesta, no jode, como dice. No, mentira, hermano. No, para nada. Sí, sí. Él me dijo a mí una vez, revísala que tiene que ser un hombre. Exacto, verdad. Ahí va a ocurrir. Pero eso no es ahora que tiene 40 años. No, 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 no. Adalgisa siempre es. Pero de todo modo, tú sabes que también eso influye el tipo de persona. Como yo no he sido una persona de la calle, básicamente. Tiene que ver con la formación. Porque, por ejemplo, nosotros nos hicimos novio en el 1984. Yo tenía un año ya trabajando en la primera estación donde trabajé, dirigida por curas. Yo conocí a Adalgisa en la iglesia católica. Ah, pero... Ella era catequista. Ya. Entonces, yo trabajaba en la estación de radio dirigida por curas. Y de algún modo, la educación... Claro, se influía. Eso tuvo mucho que ver por la formación y el lugar donde yo estaba trabajando. Pero, maestro, con todo el amor que yo le tengo, todo lo que trabajamos aquí, que lo conocemos y lo amamos mucho, mucho. Sabemos que usted es un hombre enredado. Yo estoy hablando... No, no, maestro. Yo hablé de Amauri. Aquí nadie lo quiere más que yo, ¿eh? Sí, tú lo quieres. Nadie lo quiere más que yo. Desde antes. Pero reconocemos que usted es un tipo cuadrado. Cuadrado, esa es la palabra. Y es bueno que ustedes sepan que el maestro Amauri, que es un enólogo enfermo, tipo enfermo con aprender a disfrutar bien el vino y todo eso. El viernes pasado, él salió de la cabina y vino aquí y nos dio un boche a todito porque estábamos agarrando la copa mal. Sí, yo me acuerdo. Pero con un pique entró ese hombre. Él se paró ahí, ¿dónde está el amor? ¿Qué haces desperdiciando ese vino? Que mejor no traigan refresco. Que ese vino se está desperdiciando en la boca de nosotros. Y no solamente por la manera en que tomaban la copa, sino que ni siquiera paseaban el vino por la boca. No degustaban. Pero entonces eso es lo que digo, maestro. No disfrutaban. Usted es un hombre cuadrado. Sí, cuadradísimo. ¿Cómo usted con Adariz ha sido así tan cuadrado? ¿O usted con ella es más dócil? Es más llevadero. No, porque cuando tú dices enredado y cuadrado, la gente puede pensar que es una persona que no es asequible. O sea, una persona con la que no se puede socializar. No, 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 porque usted es el tipo más chulo, pero usted es recto. Todo lo contrario. Ahí sí. Esa palabra yo la permito más. Yo soy bastante recto. Bastante recto. Y he sido muy de mi casa, maestro. Muy de mi casa. Díganos a nosotros tres trucos para poder durar tanto tiempo. El primero es respetarse ambas partes. Vamos bien, Añongo. Vamos bien. Él es muy... Me oyendo que tú vas para eso. Respetar. Apunta, Diana Figo. El año que viene tú va a tener eso. Si Dios lo permite. Respetarse. Cuando tú le dices en un momento, por ejemplo, cuando tú le dices una palabra descompuesta a tu esposa, o viceversa, ya ahí comienza el irrespeto. Le voy a pedir un favor, maestro. Como usted y yo nos conocemos hace muchos años, cuando vaya a mencionar a mi esposa, dígame a mi esposa para que no se vaya a equivocar de nombre. Usted y yo nos conocemos hace muchos años. Ok. El respeto de ambos. Sobre todo. Y que no se debe perder, no se debe perder. La mujer no debe permitir que se pierda el atractivo. La magia. O sea, yo... La magia. Yo... Hay que ser honesto y decirlo. La mujer no debe andar desnuda de la casa para nada. Eso digo yo. Para nada, porque se pierde. Y que la puerta del baño abierta. Yo hago la comparación siguiente. Cómete diario la comida que a ti más te encanta. Va a llegar un momento en que esa comida te va a hastear. No te va a gustar. Entonces el atractivo, nunca la mujer lo debe perder. Nunca. Eso es de hasta en cuero en la casa. No, pero no. No, no, no. Todo en cuero. Llega un momento que ya como que... Ay, qué bello. Y di que la puerta del baño abierta todo el tiempo. Por ejemplo, ayer a la risa me dijo, tú sí estás elegante en el día de hoy. ¿Para dónde tú vas cuando termines de trabajar? Digo, pa' mi casa. Como es natural. Pa' atrás otra vez. Normal. La elegancia no se puede perder nunca. Claro, usted tiene que andar como si tuvieran conquistas. Pero chequea en el programa tu merengón sabatino los sábados para que te vean... A nosotros, porque nosotros somos seguidores suyos. Nosotros somos seguidores suyos. En mi casa, el swing. Pero ven acá. Desde Nueva York usted tenía un swing que nadie sabía que usted estaba en invierno. Porque usted yo no sé dónde fue que se metió para ponerse ese swing en Nueva York. Mire, maestro, yo no recuerdo la última vez que Adalgisa y yo peleamos. No, perece, perece. Si ella dice una fecha, la podemos llamar. Y si ella dice una fecha, yo cojo y me despido del programa y me voy. No, no, no. Porque nosotros no recordamos la fecha. ¿Cómo va a ser, maestro? Pero entonces cuando usted tiene una diferencia, ¿cómo se resuelve? Que hablan los dos de... Que tienen dos puntos de vista diferentes. Eso es lo que hay que saber manejar. La exacerbación. O sea, si te exacerba en el momento, tiene que aprender a manejar eso. O sea, usted ha sabido decir, espérate, que siento que me estoy... No, no, y le doy la razón en el momento. Exacto. Y después, un viernes, que normalmente de manera ocasional, ella me espera con una botella de vino decantada y todo. Una buena botella de vino. Y ahí cualquier... Susana en cualquier... Cualquier situación que haya pasado en la semana, en el momento de amores, tú lo que no quieres es que haya diferencia. Entonces ahí tú puedes asimilar y sin decir una palabra. Es cierto. Un momento. De verdad que muchas gracias, Mauri, por todos los consejos. ¡Bolenia!